Hola amigos, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo en qué parte del país. Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo en qué parte del mundo te encuentres, ya que tenemos suscriptores por todos lados. Hoy ya tenemos algo rápido, fácil y recontarrico, vamos a hacer una versión del coliflor saltada, a mi estilo por supuesto. Para eso, pocos ingredientes, poco tiempo y vamos a hacerlo inmediatamente. Para esto tenemos media pechuga de pollo picadita, tengo una coliflor chica, en la forma que a ustedes más les parezca, una cebolla cortada en juliana, medio pimiento picadito, una cuchara de Kion, y este es el secreto mío, el toque del sabor, Tauzí. Tauzí es un condimento chino, que lo encuentran donde venden comida china. Media cucharadita de ajos, papas fritas para acompañar y arroz. Y este es el toque nomás, amigos. Vamos a poner a hacer el aderezo del toque. Y quiero comentarles también que para mañana viernes a las 7 de la noche vamos a hacer un live, porque hemos llegado a los 2.000 suscriptores, no sé cómo realmente, pero vamos a agradecerles el gentil tiempo que se dan ustedes siempre para ver estos videos y para compartir un rato, mañana viernes a las 7 de la noche. Y para todos los que se conecten vamos a estar sorteando mandil, una gorrita y comida también, la que hacemos el sábado, la que hacemos el sábado generalmente que va a ser tallarines verdes con costillitas doradas y poco a la bancadina vamos a sortear el mañana, viernes a las 7 de la noche, para repartirlas el sábado. Así que apúndense para que no se vayan a perder. Entonces, arrancamos con esto. Metemos el pollito para freír. Media pechuga de pollo. Y acá lo vamos a desear con un poquito de sal, para conectirla después. Sal, pimienta, un poquito de sellonador, si quieren, si no quieren ese gusto de cada uno. Sellonador para mí, suma. Acá mismo le vamos a poner la media cucharada, una cucharita chica de ajo molido. Le vamos a poner el kion picadito, chiquitito, bien finito. Estamos diciendo saltado de coliflor. Pero este coliflor, este saltado va a ser anexino, va a ser un toque medio oriental, ¿no? Que la verdad, se los recomiendo, háganlo porque es re contra rico. Y acá mismo le metemos el tauzí, una cucharada de tauzí. Esto lo vamos a dejar freír por unos 15 minutos. Le vamos a echar también el pimiento. Y la cebollita. Y lo vamos a dejar sudar 15 minutos, dándolo un poco de vueltas y tapándolo. Y como les digo, amigos, esto va a ser al toque. No se pierdan mañana, 7 de la noche, para conversar un rato, conocernos un poco, escuchar un poco de música, de repente tocar un traídito, de repente, ¿no? De repente hacemos un piquedito. Y a los que se conecten, vamos a hacer un sorteo. El mandil, gorrita y comida para el día sábado, que es lo que hacemos nosotros, ¿no? Así que no se olviden. Esto lo vamos a dejar todo un poco. Quince minutos y regresamos nuevamente para lo que viene. Ya se coció el pollo con la cebolla, el pimiento. Ahora le echamos la coliflor y la barriga. Y ahora le echamos, como estamos en toda la onda china, le echamos el sillao, salsa de soya. Le echamos un poco de aceite de ajonjolí. Y listo. Un poquito de agua para que sube, porque ahora la coliflor se va a hacer solamente con el vapor. A mí me gusta al dente, no me gusta que esté muy cocida porque como que se deshace un poco. Así que una movidita, suave nomás. Y regresamos para echarle la papa y hacerle y a comer. No se olviden, mañana a las 7 de la noche tenemos una reunión tú y yo para celebrar los 2.000 suscriptores en la página de cocina.log. Muchas gracias por la confianza. Vamos a estar sacando mandiles, gorritas, comida, así que no se la pierdan, apúntese para mañana. Ya nos vemos, chau. Bueno amigos, listo. Ya está, esto viene como está. Ya se llenado de vapor y acá nomás lo apago. Y tenía las papas fritas en dos tiempos para que se queden corcanditas. Y echamos las papas. Una vueltita por acá. Listo. Al toque nomás es esto. Y ahora tenemos para servirlo. Arrocito, por supuesto. No se olviden, mañana 7. 7 de la noche. Saltado de coliflor a mi estilo, por supuesto, al estilo de cocina.log. Bien despachado. Y esto es económico. Nutritivo. Rico. Recontra lindo. Esto me lo llevo para allá. No se olviden. Mañana nos vemos a las 7. Chau. Un saludo. Y me lo llevo a nadie. Chau. Léstor. No se olviden. Gracias.